Esta conferencia ahora será grabada. Y el número 1. CSI. Estás ejecutando el comando desde la máquina virtual. Desde la máquina virtual, fíjate que arriba en la primera línea la voy a sombrear. No tienes que usar sudo, tienes que usar su. El sudo solamente era para aquellas personas que están conectados a través de la máquina virtual que se está usando a través del browser, a través de HTTP. Aquellos que están con la máquina virtual solo tienen que usar su, así como está aquí el signo menos. ¿Lo ven? Repito, el comando su, porque esto es para el examen. Tomen nota. El comando su es para cambiar de usuario. El signo menos permite cambiar de carpeta. Es decir, que cuando usan el su y el signo menos, al mismo tiempo cambian de usuario y cambian de carpeta. ¿Ok? Todos tienen la línea que coloqué acá, la que estoy sombreando en pantalla, tail menos uno, barrete ese password. Ejecútenla, denle en enter. Fíjense que esto debe traerle una línea. Fíjense que la línea que me trae de izquierda a derecha usa la palabra GMT. Todos obtienen ese resultado. Perfecto. Muy bien. Esto significa que ese es el último usuario. Este es el último usuario que está creado. ¿Y por qué les hice esto? Porque vamos a crear un usuario para que ustedes se den cuenta si de verdad funcionó lo que están haciendo. ¿Qué es el tail? El tail es un comando que se utiliza para ver el final de los archivos. ¿Ok? El tail es un comando que se utiliza para ver el final de los archivos. Cuando se usa el signo, el menos uno, es para ver la última línea. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Procedemos a crear un usuario y le decimos user at, user at, espacio, y vamos a colocarle entonces, st, vamos a ponerle soft train, soft train, user at, espacio, soft train. Por favor escriban eso en su pantalla y cuando lo hayan escrito, fíjense que hay un espacio y le dan enter. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 es para responder al app, el password del usuario root. Aquellos que están con la máquina virtual, cuando se conectan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el password del usuario root. Vamos bien hasta aquí, por favor me indican con el user at, todos hicieron lo del user at, fíjense que a mí me regresó el promo. ¿Cuál es el comando que se utiliza para ver el final del archivo? ¿Cuál es el comando que se utiliza para ver el final del archivo? Entiendo Daniel. El comando Fabiola es correcto, José es eje en este caso la opción o el argumento que vamos a usar. Correcto Cristian, en este caso sería menos 1, pero la respuesta sería el tail, está bien, en todo caso tail. Muy bien, entonces vamos a repetir el comando por favor. Con la flechita hacia arriba ustedes pueden recuperar los comandos, con la flechita hacia arriba ustedes pueden recuperar el comando. Y vamos a ejecutar el comando tail menos 1, barra etc password y vamos a observar a ver si ustedes obtienen una información. A ver, miren, es totalmente distinta al GMT, ¿verdad? Es totalmente distinta al GMT, lo ubican. Muy bien, perfecto, gracias Julio. Voy a limpiar la pantalla, voy a limpiar la pantalla. Muy bien, ahora vamos a asignarle un password. Vamos a asignarle un password a este usuario, P-A-S-S-W-D, 2-S-W-D, no se escribe la palabra completa y se coloca el nombre del usuario, soft train. P-A-S-S-W-D y se coloca, esto les debe preguntar por un nuevo password. Vamos a colocar 1, 2, 3 y vamos a confirmar 1, 2, 3. Observen que el mensaje aparece como sucede fully, ¿ok? Entonces podemos perfectamente asumir que el cambio del password ha sido satisfactorio. Me siguen, vamos bien hasta acá. Recuerden que para poder crear un usuario tienen que ser root, es decir, no va a funcionar el comando user add si no son root, ¿ok? Todos crearon su usuario. La contraseña 1, 2, 3. La contraseña 1, 2, 3. El comando es password, espacio soft train, cuando les pide 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y debería cambiarla satisfactoriamente. Listo. Ya crearon un usuario. Les voy a dar otro ejemplo de las preguntas que van en el examen, ¿ok? Es correcto, Julio. Y ahí colocan 1, 2, 3. Bien. Fíjense. Vamos a hacer nuevamente un tail menos... Vamos a ponerle ahora menos 2 porque queremos ver las dos últimas líneas. Barra etc, barra password. Si ustedes creen que voy lento, me avisan y yo acelero. Ustedes tienen que decirme a través del chat. Tail. Recuerden que el tail es para ver el final del archivo. El menos 2 significa que me muestre las dos últimas líneas. ¿Obtuvieron las dos últimas líneas? ¿Obtuvieron las dos últimas líneas? Perfecto, Diego dice que sí. Miren, yo necesito que se concentren. Fíjense que, por ejemplo, perfecto, muchas gracias. Fíjense, en el GMT, en la línea que dice GMT, fíjense que aparece 1,000 después de la X. Y al lado del 1,000 aparece 1,000 nuevamente. ¿Sí? ¿Todos lo ven? 1,000 aparece dos veces. Lo ubican. Ahora, observen en la línea de abajo. Soft train tiene 1,001 y abajo tiene 1,001. Lo ubican. Bueno, este que está aquí, fíjense que yo estoy colocando aquí, este 1,000 que está a la derecha, el segundo 1,000, se conoce como grupo. ¿Ok? Y ese número se conoce como group ID. Ese 1,000 que estoy colocando ahí se conoce como GID. El GID es el group ID. ¿Ok? También se conoce como grupo primario. Para el caso de Linux, se conoce como el grupo privado. Para este ejemplo, se conoce como grupo privado. ¿Ok? Un grupo privado es un grupo que está conformado por un solo miembro y que tiene el mismo identificador que el usuario. Es decir, este primer 1,000 que está aquí a la izquierda es el identificador. Por ejemplo, para los que son venezolanos, esto vendría siendo como la cédula. Para los que son americanos, eso viene siendo como el ID. Para los que son peruanos, eso viene siendo como el DNI. Para los que son chilenos, eso viene siendo como el root. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Debe ser único, no se repite. Ahora, cuando yo coloco este otro 1,000 aquí a la derecha, hace referencia al grupo, al grupo privado. Un grupo privado, lo que hace es clonar la identificación del User ID. Es decir, que si yo tuviese aquí un 2,000 y yo tengo un grupo privado, acá debería ser un 2,000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un grupo privado es un grupo que está conformado por una sola persona, por un solo miembro, por un solo usuario y normalmente clona la identificación del usuario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por eso ustedes ven acá que Sostrain tiene identificador 1,001 y su grupo es 1,001. Eso significa que eso es un grupo privado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Les estoy dando todas las respuestas del examen, así que no tiene por qué haber personas raspadas en este examen. Ahora, fíjense, otra de las cosas. Yo voy a darle a la flecha hacia arriba y miren el comando que yo usé para crear el usuario. Están viendo en pantalla cuál es el comando que usé para crear. El comando para crear el usuario, ¿cuál es? User ADD, el que está aquí sombreado. ¿Cómo se llama el usuario que se va a crear? Sostrain. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un grupo privado y un grupo primario comparten la misma definición. comparten la misma definición, pero puede llegar a pasar que un grupo primario no necesariamente sea un grupo privado. ¿Ok? Ahora, ojo, comando para crear usuario. ¿Cuál es el comando para crear usuario? A ver, ¿cómo va ese chat? A ver, ¿cuál es el comando para crear usuario? Pan comido, está asombreado. Perfecto, Luis. Entonces, en este argumento, ¿cuál es el nombre del usuario? En esta sintaxis que está aquí, ¿cuál es el nombre del usuario? Perfecto, muy bien. Entonces, esta sintaxis que está acá, ¿sí? Esta sintaxis que está acá, que se la estoy colocando en el chat, lo que hace es crear un usuario con grupo privado. Lo que hace es crear un usuario con grupo privado. Por favor, tomen nota, presten atención, porque eso va para el examen y ahí le estoy dando la respuesta. Ok. Chévere. Rubén, en la medida de lo posible, haremos eso. Lo que necesito es que, estás con máquina virtual, Rubén, ¿descargaste la máquina virtual para poderte ayudar? Bien, chicos. Una vez que tenemos ya creado el usuario, ya le asignamos password. Por favor, ejecuten un exit. Necesito que ejecuten el comando. Ok, Rubén. Entonces, necesito que todos los que están con root ejecuten un exit. Fíjense que cuando ejecuten un exit, si ustedes corren el comando ID, deberían decir GMT. Rubén. Para el caso de Rubén. Para el caso de Rubén. Rubén, debes hacer esto. Subo espacio menos y le das Enter. Solo Rubén. Solo Rubén. Cuando te pide el password, colocas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números del 1 al 6, seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, Rubén. Rapidito para no afectar al resto de las personas. Jean-Pierre me dice que no tiene audio. Todos me escuchan. Crea user add espacio soft train. User add en minúscula espacio soft train. Perfecto, José. Perfecto, Pedro. Gracias. Chévere. Jean-Pierre, verifica. A ver, porque todos tienen audio. Listo, Rubén. ¿Ejecutaste este comando? Blanca. Bienvenido, Blanca. Perfecto. Todo. Muy bien. Una vez que ejecutas este comando, ahora necesito que corras este comando. P-A-S-S-W-D soft train. Esto solamente lo va a hacer Rubén. Lo estamos ayudando porque está pidiendo ayuda en este momento. Me avisa cuando lo ejecutes. Cuando lo ejecutes, te va a pedir un password. Vas a colocar 1, 2, 3. Te va a pedir que confirmes. 1, 2, 3. Me avisas, por favor. Ok. Ahora vas a hacer un exit. Vas a hacer un exit. Ok. Al hacer un exit, estás igual que todos tus compañeros y estás al mismo nivel que todos tus compañeros. Ok. Todo está funcionando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con las personas? ¿Hay alguien que se haya retrasado? ¿Hay alguien que esté de alguna forma atascado? ¿Todo bien? Muy bien. Chévere. Perfecto. Ya con esas confirmaciones es suficiente. Muy bien. Vamos a probar. Miren. Ahora vamos a hacer un sub. Por favor, ejecuten el comando cd. Y luego ejecuten el comando pwd. Ejecuten el comando cd. Le dan enter. Luego ejecutan pwd. Le dan enter. Fíjense que la carpeta donde ustedes deberían estar es gmt. No se preocupen. No se preocupen aquellas personas que están con otro usuario. Va a aparecer otro nombre. Pero sí deberían estar en barrajón. Ok. Muy bien. Ahora fíjense. Vamos a hacer un sub espacio menos espacio soft train. Acuérdense que el comando sub es para cambiar de usuario. El signo menos tiene que estar separado por espacio antes y después. Y lo que hace es cambiar de usuario. Y soft train es el nombre del usuario al que ustedes se quieren cambiar. Una vez que hagan esto, por favor, le dan enter. Le va a pedir un password. Ya ustedes se lo saben. 1, 2, 3. Por favor, me dicen si logró funcionar. Observen que acá anteriormente se llamaba gmt. Después de ejecutar el comando, miren que ahora se llama soft train. Ok. Ejecuten el comando pwd. Observen que ya no están en la carpeta gmt. Ahora están en la carpeta soft train. ¿Sí? Observen que están en la carpeta soft train. Les estoy dando las pautas. ¿Qué hace el comando sub? Cambia de usuario. ¿Qué hace el signo menos? Me cambia de carpeta. ¿Y qué soft train? El nuevo usuario donde me voy a cambiar. Entonces, ya les expliqué que el comando sub es para cambiar de usuario. Que el signo menos es para cambiar de carpeta. Y se lo estoy demostrando tangiblemente. ¿Ok? Entonces, ya estamos con el usuario soft train. Todos están con el usuario soft train. Todos tienen el usuario soft train actualmente en la carpeta. Perfecto. Las confirmaciones me dicen que sí. Listo. Vamos a limpiar la pantalla. A ver, ¿cómo está ese chat? ¿Cuál es el comando para limpiar pantalla? Dime, Julio. ¿Cuál es la pregunta? Perfecto. CSI. Perfecto. Diego. Perfecto. LG. Perfecto. Hernán. Perfecto. Johan. Julio, dime cuál es la pregunta. No la pude leer. Ok. Estás usando tu distribución Linux. No hay ningún problema. Todos estos comandos que estoy ejecutando son compatibles con cualquier distribución de Linux. ¿Cuál es la distribución de Linux? Ok. Esto significa, Julio, que tu distribución que estás utilizando es una distribución que está basada en Debian. Es una distribución que está basada en Ubuntu, Ubuntu Server, Ubuntu, Ubuntu. Ok. Las distribuciones Debian, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu o cualquier distribución basada en DPKG son distribuciones que cuando usas el comando user no tiene la opción menos M. Entonces no te crea el directorio. Para responder la pregunta a Julio, la voy a poner en el chat. Y el comando que debiste usar sería user at menos M menos D barra home barra soft train espacio soft train. Ahí está en el chat. Esa es la opción que debiste haber usado. ¿Por qué? Porque Debian por defecto no crea el directorio home. Y esto está porque él se basa en lo que se llama BSD, Berking Software Distribution. Al él basarse en la estructura vieja de BSD, entonces anteriormente los Unix previos necesitaban que ustedes le pasaran los parámetros completos para que él supiera que tenía que crear ese directorio de trabajo. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo lo vas a corregir? Lo voy a colocar en el chat. Ok. Esto también le sirve a todos. Para eso tendrías que hacer un user del espacio soft train. Y esto lo que hace es eliminar. Eso está en el chat del GoToMeeting. En el chat del GoToMeeting. User del y borra el usuario. Y luego repites la instrucción que te coloqué en el chat que la voy a colocar nuevamente acá. Y en este punto debería funcionar. Recuerda que siempre como root. Y ahí no deberías tener ningún problema. Bueno, creo que con esto pude haber respondido a tu pregunta. Sin embargo, si hay preguntas adicionales, pues pueden hacerla perfectamente. ¿Alguna pregunta por el chat? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que hemos hecho? La pregunta siguiente. ¿Cuál es el comando que me dice con qué usuario estoy trabajando actualmente? Lo ejecuté hace un rato. No lo expliqué, pero sí lo ejecuté. ¿Cuál es el comando que debería yo ejecutar para saber con qué usuario estoy trabajando? Gracias, Auriba. Perfecto, Adrián, perfecto. No, Joan, sería ID. Josel, está bien. David, está bien. Luis, está bien. Por favor, entonces ejecuten el comando ID. Al ejecutar el comando ID van a ver que ustedes son el usuario Sostren. ¿Todos están bien? La pregunta. Aquí me escriben por el chat del WhatsApp que se cayó la imagen y el audio. ¿Todos ven y todos escuchan? ¿Todos ven? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a responder aquí rapidito. Sorry. Estamos acá. Es tu conexión. Bien, listo. Bien, chévere. Muy bien. Limpio la pantalla. Voy a limpiar la pantalla. Una vez que limpio la pantalla, ahora vamos a crear una estructura de directorios. ¿Ok? Para crear directorios se llama mkdir. Vamos a usar la letra menos p. Ojo acá porque esta es otra respuesta de la pregunta. Menos p. El menos p es para crear directorios. Ok, chévere, Gabriela. Perfecto. Muy bien. Repito. Luis, ¿qué repito? El comando. Ok. Vamos a crear directorios. Vamos a crear una estructura de directorios. Ok, Jean-Pierre. Voy a crear una estructura de directorios jerárquico. Cuando yo hablo de una estructura de directorios jerárquico, yo no sé si tengo activo la cámara y me ven. Cuando hablo de una estructura jerárquica es simplemente de forma recursiva. Es decir, un directorio padre y una cantidad de subdirectorios. Es decir, una estructura interna. Ok. Entonces, para que eso suceda hay que utilizar, a veces también eso se conoce como crear directorios en forma vertical. Crear directorios en forma vertical. Y para eso se usa el comando mkdir y se usa la opción menos p. La opción menos p es para crear la estructura. Ok. Entonces, vamos a crear una estructura donde nuestra base sea el 1 y en la medida que vayamos creando más directorios, vamos a ir incrementando el número. Fíjense. 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, barra 6. Ok. ¿Todos me siguen? ¿Todos me escuchan? ¿Todos me siguen? Ok. 60 personas conectadas y subiendo. Muy bien. Vamos a darle Enter. Por favor, ejecuten Enter. Les debió regresar el PROM. ¿Les regresó el PROM? Muy bien. Ahora van a hacer un LS. LS es para listar. El comando LS es para listar, para ver. Fíjense que solamente les muestra el número 1. En sus pantallas les mostró el número 1. Lo que significa que el resto de números está dentro del 1. Ok. Entonces, fíjense. LS y van a colocar la opción menos R mayúscula. R mayúscula significa recursivo. Es decir, que es minucioso, detallado. Se mete dentro de cada carpeta. Ok. LS menos R mayúscula. ¿Les funciona? Observen que en pantalla aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo ven? Entonces, definitivamente sí se creó una estructura jerárquica. Y por eso es que lo llamamos vertical. Porque si se dan cuenta, dentro del 1 está el 2, dentro del 2 está el 3, dentro del 3 está el 4, dentro del 4 está el 5, dentro del 5 está el 6. Entonces, ¿me siguen? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Ojo con el examen. El examen. Miren, miren la sintaxis. Miren que acá, cuando yo coloco 1 y llego al 6, lo que hay es una barra diagonal. La barra diagonal está para separar o como delimitador. Pero nunca hay espacio. Fíjense que no hay espacio. Ojo con el examen porque el examen tiene conchas de mango. Y miren, comando, espacio, opción, espacio, argumento. Y fíjense que en este caso del argumento, cada uno de los directorios está separado por una barra diagonal y no lleva espacio. Ok, las barras diagonales, las barras diagonales que están colocadas a la derecha después del 1, solamente significan delimitador. Es decir, que el próximo número que voy a usar va a ser otro directorio que está dentro de él. Es simplemente un delimitador. El permiso denegado es porque seguro estás colocando una barra delante del 1 y no puede haber una barra delante del 1. Fíjate que el 1 no tiene barra. Otra de las cosas que puede pasar es lo siguiente. Voy a limpiar la pantalla. Tienen que ejecutar el comando CD. Tienen que estar en la carpeta Home Soft Train. Tienen que ser el usuario Soft Train para que no tengan permiso denegado. Aquí le estoy colocando el procedimiento para corregir quienes tienen error. Quienes tienen error. El comando CD primero, luego el PWD para asegurar que están en Soft Train, luego el comando ID para saber que son el usuario Soft Train. Y entonces el comando MKDIR va a funcionar. Menos P, espacio 1, 2, slash 3, slash 4, slash 5, slash 6. Ese es el procedimiento. Ok. Esto se da por entendido. A todo le funcionó. ¿Qué hace el comando MKDIR? MKDIR crea directorios. ¿Qué hace la opción menos P? Crea directorios jerárquicos. Crea directorios verticales. Crea directorios uno dentro del otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con el comando MKDIR? Procedo a limpiar la pantalla. Clear. Una vez que limpio la pantalla, vamos a irnos a la forma drástica. Queremos borrar directorios. ¿A todos se les fue el audio? Joan me dice que se les fue el audio. ¿A ustedes se les fue el audio? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? Ok. Perfecto. Entonces, una falla por parte de Joan. Chévere. Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a irnos a la parte drástica. En la parte drástica. Ok. El ID. El ID significa... Veámoslo desde el punto de vista. El ID es un número único que tiene cada usuario. ¿Ok? Y yo puse el ejemplo que el ID podría ser algo así como la cédula de identidad para el venezolano, el root para el chileno, el DNI para el peruano, el ID para el americano. ¿Ok? Entonces, es un número que se le asigna en el momento que se crea y se lo asigna el kernel. Y ese número queda de forma perpetua y es lo que identifica al usuario. No sé si con eso respondí la pregunta. Joan me escribe la opción menos R. No sé qué significa. ¿Me puedes explicar? Joan García me pone signo de interrogación. Joan, no entiendo qué es signo de interrogación y qué es menos R. Ok. El comando LS es correcto, Julio. Perfecto. Recursivo. Es decir, que el LS lista, observa el contenido de las carpetas. Y la opción menos R significa recursivo. Es decir, que se mete dentro de cada carpeta para mostrar lo que hay dentro de cada carpeta. ¿Va bien hasta acá? Hagan un LS solo. Hagan un LS solo. ¿Pueden ver el número 1? Perfecto, Joan. ¿Pueden ver el número 1? Ok. Miren. Ahora hacemos RM espacio menos R espacio 1. RM espacio menos R espacio 1. ¿Pueden ver el número 1? Ok. Entonces, fíjense. RM viene de la palabra remove. La opción menos R viene de recursive. Y el argumento 1 es la carpeta. Por favor, ejecuten ese comando. Al ejecutar ese comando, debe regresarles el PROM. ¿Les regresó el PROM? Vamos a hacer un LS. Observen que el LS ya no muestra nada. ¿Por qué? Porque el RM es para borrar. RM es de remove. Pero, ¿por qué usamos la opción menos R? La opción menos R borró porque uno tenía carpetas dentro de él. Como era 2, 3, 4 y 5. Y la R es de recursivo. Entonces, lo que hace es borrar la carpeta y todo lo que está dentro de él. ¿Por qué usamos el número 1? Porque ese era el nombre de la carpeta. Ok. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hace el comando RM? Pregunto, ¿qué hace el comando RM? Pregunto, ¿por qué tendría que usar la opción menos R? ¿Por qué tendría que usar la opción menos R en el comando? Recursivo, porque borra todo el contenido de la carpeta. Perfecto. Muy bien, Fabiola. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre usar una R mayúscula y una R minúscula? Ojo. Al principio dije que Unix es sensible a las mayúsculas minúsculas. Aunque existen las opciones R mayúscula y R minúscula, no necesariamente hacen lo mismo. En el caso del RM, en el caso del CP, prácticamente tienen la misma funcionalidad. Pero en el resto de los comandos, no. En el resto de los comandos podemos tener resultados totalmente distintos. En el caso del RM, en el caso del CP, la opción menos R mayúscula les va a funcionar de la misma forma. Pero no en todos los comandos funciona. Y no puedo dar una explicación exacta porque la opción menos R para, por ejemplo, no sé, el grep es muy distinto que para usar de repente el show rep. Entonces, cada R va a tener un significado distinto para cada comando. No siempre va a significar recursivo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo corro el comando uname, pueden correr ese comando uname menos R, eso no significa que va a ser recursivo. ¿Sí? La R en este caso significa release. La respuesta de Julio también es correcta. Se puede usar lo que se llama el man. El man significa manual page. Y el manual page es la documentación de cada comando. Pedro dice que se quedó sin audio. El resto de las personas, ¿está con audio o sin audio? Perfecto. ¿Queda claro? Entonces, quiero que entiendan, la opción menos R no significa recursivo en todos los comandos. Y por lo tanto, no necesariamente. Fíjense que si yo corro el mismo comando, una vez menos R, pero le pongo R mayúscula, miren lo que me dice. Esto es para demostrarle que no siempre es compatible y no siempre obtenemos el mismo resultado. El comando uname se utiliza para tener características de la versión del sistema operativo, la versión del kernel. ¿Sí? Cuando ustedes van a trabajar con alguna paquetería, cuando ustedes van a trabajar con algún aplicativo, ustedes necesitan saber cuál es. Rafael dice que se osiquen sin audio. ¿El resto está con audio? Todos con audio. Perfecto. Muy bien. Bien. El comando uname se utiliza para saber la descripción del sistema operativo, qué sistema operativo estoy utilizando, qué tipo de kernel le estoy utilizando, qué versión de kernel le estoy utilizando. Entonces, cuando ustedes van a instalar algún aplicativo en su máquina, siempre es bueno saber qué versión de kernel tiene para que ustedes instalen un aplicativo que sea compatible con su kernel. Entonces, el comando uname les va a servir para saber el nombre de su máquina. Miren que ustedes también pueden correr uname menos n, uname menos n. El uname menos n les va a servir para saber o uname menos n o uname menos n o menos n para saber el nombre de su máquina. Pueden usar el uname menos a para tener descripción completa. Les aparece el nombre de la máquina, les aparece la versión del kernel, les aparece el release. Les dice si están trabajando 64 bits. No sé si con eso respondí la pregunta. Ok. Perfecto. Fíjense. Una vez que tenemos esto, creamos directorios y borramos el directorio. Ahora vamos a crear archivos. Touch. Entonces, le vamos a colocar 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5, espacio 6. Fíjense que acá utilicé espacios. Ok. Hagan ls y van a ver que aparece. No sé si se dieron cuenta que cuando crearon el directorio y le hicieron ls estaba en color azul. Y cuando crearon el archivo y hacen un ls está en color blanco. ¿Sí? Esto está definido por algo que se llama function color. Y en function color les permite tener esos colores y nos permite clasificar los archivos color blanco y los directorios color azul. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hace el comando touch? Pregunto. ¿Qué hace el comando touch? Ok. Pero más allá de crear archivos, una característica que tiene el archivo, fíjense una cosa. Para ver el contenido de archivos se utiliza el comando cat. Para ver el contenido de archivos podemos usar el comando cat. Perfecto. Jocelyn. Jocelyn dio la respuesta. ¿Sí? Si usted le da en cat y coloca el número 1. Perfecto. Ebus. Perfecto. Uribe. Perfecto. La actividad ya inició. La actividad ya inició. Ok. Vamos a ir hasta acá. Crear archivos vacíos. El cat es para ver. Por favor hagan cat 1. Cat espacio 1. Esto no debería traerles ninguna información. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto demuestra lo que estaba diciendo Adriana, lo que está diciendo Ebus, o lo que está diciendo Joseph, crea archivos vacíos. Este comando también se utiliza mucho para refrescar la fecha de acceso al archivo. ¿Ok? Pero para este ejemplo es ideal porque no tengo por qué tener contenido porque si no tendría que explicar lo que son editores de texto y no estamos ahorita para explicar los editores de texto. Ahorita estamos para entender la línea de comando. Recuerden que el CLI es Command Line Interface y es para entender la línea de comando y por eso estamos haciendo esto. ¿Ok? Es correcto. El G es para ver el contenido. En este caso, como el contenido está, el archivo está vacío, no muestra nada. Limpio la pantalla. Muy bien. Fíjense una cosa. Hay personas que me dicen que se retiran porque el internet falla. Bueno, hemos bajado de 61.57. Esperemos que se puedan conectar próximas personas. RM1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5, espacio 6. Fíjense que esta vez no usé la menos R. ¿Sí? Ok, vamos a hacer lo que dice José. L es espacio menos L. Y aquí podemos ver descripción detallada. La L es de longitud. Es decir, que me muestra información detallada. La información detallada, ¿qué significa? Esta primera columna que está aquí es la permisología. Esto que está aquí es el propietario. Esto que está aquí es el grupo. ¿Se acuerdan del 1001? Bueno, 1001 es sostrein como usuario. Y el otro 1001 es sostrein como el grupo. ¿Se acuerdan que les dije que un grupo privado era un grupo que clonaba la identificación del usuario? Aquí lo están viendo perfectamente. El primer sostrein es el propietario, el dueño. El segundo sostrein es el grupo. Este 0 que está acá significa el tamaño. Es decir, que está vacío. Y esto que está aquí es evidente. Es la fecha y hora de acceso del archivo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? Muy bien, limpio la pantalla y ahora sí, vamos con RM. RM 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5, espacio 6. Fíjense que no usé la opción menos R. ¿Por qué? Porque dentro de un archivo no puede haber otro archivo. Un archivo solamente hace referencia a sí mismo, a su contenido. Entonces, no es necesario usar la opción menos R de recursivo. ¿Estamos de acuerdo? Le dan Enter. Al darle Enter debería regresarles el prompt. Me dicen si le funcionó, por favor. Ok, vamos a hacer un LS. Al hacer un LS deberían que estar vacíos. Vamos a ver cómo está su memoria. ¿Cuál es el comando para crear directorios? ¿Cuál es la opción que usa el comando MKDIR para crear una estructura jerárquica? Muchas gracias a los que respondieron. Perfecto. La opción menos P, menos P, menos P, la P. MKDIR es la P. Perfecto. ¿Cuál es el comando para saber la identificación del usuario? ¿Cuál es el comando para saber la identificación del usuario? ¿Cuál es el comando para saber en qué carpeta estamos trabajando? ¿Cuál es el comando para saber en qué carpeta estamos trabajando? Perfecto, perfecto. P, W, D, P, W, D. ¿Cuál es el comando para cambiarnos de usuario? ¿Cuál es el comando para cambiarnos de usuario? Perfecto. Perfecto. El sub. Ok. Julio colocó el menos. La pregunta, ¿qué hace el signo menos con el comando sub? ¿Qué hace el signo menos con el comando sub? Cambia de carpeta. No, correcto. Cambia de carpeta. Muy bien. ¿Cuál es el comando para crear usuario? ¿Cuál es el comando para crear usuario? User, ah, perfecto. ¿Cuál es el comando para borrar usuario? Lo coloqué en el chat. No lo coloqué en la pantalla, pero lo coloqué en el chat. ¿Cuál es el comando para crear usuario? User, D, perfecto. Administrador, User, D. Muy bien. ¿Cuál es el comando para crear archivos? ¿Cuál es el comando para crear archivos que mostré al momento? Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el comando para borrar archivos? ¿Cuál es el comando para borrar archivos? ¿Cuántos usuarios pueden estar en un grupo privado? ¿Cuántos usuarios pueden estar en un grupo privado? Perfecto, perfecto. ¿Un grupo privado clona la identificación del User ID? ¿Un grupo privado clona? Correcto, muy bien, estamos claros hasta acá. Limpio pantalla, continuamos. Entonces hemos creado... Hemos creado un directorio, hemos creado archivo, hemos borrado, hemos creado usuario, hemos asignado password. Por cierto, se me olvidó, ¿cuál es el comando para asignar password? Sí, apagué el audio por recomendación, apagué el video, apagué la cámara por recomendación, pero deberían tener acceso a la pantalla. Perfecto, Fabiola, perfecto, Vanessa, perfecto, Joseph, perfecto. Bueno, ok, buenísimo, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a combinar, vamos a combinar, ¿sí? Y entonces vamos a crear directorio y archivo al mismo tiempo. Y van a hacer lo siguiente, mkdir, y vamos a colocar folder, espacio, folder1, folder2, espacio, punto y coma, touch, espacio, file, espacio, folder1, folder1, por favor escriban esto en su terminal y le dan enter, se los coloco en el chat. Ejecutan este comando que está acá, le dan enter, debería regresarles el prompt. Aquí lo que hicieron fue ejecutar dos comandos en una misma línea. ¿Quién es el responsable de eso? El punticoma. El punticoma es un emulador del enter, simula un enter. Por lo tanto, permite que podamos ejecutar varias instrucciones en una misma línea. Van a hacer un ls después de funcionar. Me dice si le funcionó y hace un ls. Vanessa dice que sí, le funcionó. Davison dice que sí. Observen que ahí tenemos color blanco archivo, color azul, los directorios. A ver, pero fíjense que en folder1 se supone que nosotros creamos un archivo1, ¿verdad? Perfecto, Julio. Necesito ver el contenido de folder1. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo puedo ver el contenido de folder1? ¿Qué me recomiendan? Fabiola me dice cd folder1. Me parece que está bien. Perfecto, Fabiola. Pero, sin embargo, dije ver el contenido, no acceder a la carpeta. Ojo con las preguntas. Fabiola, no es tan mala respuesta, pero solamente estarías cambiando de carpeta y luego tendrías que hacer un ls. Sin embargo, con este comando que estoy presentando aquí o el que está colocando Adriana, ustedes pueden ver el contenido sin necesidad de cambiarse. ¿Estamos de acuerdo? Warnington, perfecto. El comando es ls, pero debe colocar un argumento, porque si uso el ls solo, solo me mostraría lo que ya vimos anteriormente. Jean-Pierre, no podemos usar cat, porque el cat es para archivos y folder es una carpeta. Diego, está bien. La respuesta también serviría perfectamente la de Diego, porque está usando la opción menos r mayúscula de recursivo. Correcto, Julio. El cat es para ver archivos y no para ver directorios. Por lo tanto, no tiene sentido. Ibrahim, también es válido, pero LA no. Sería ls en todo caso, Ibrahim. Muy bien. Bien, entonces, ya tienen claro. Pregunto yo, ¿qué hace el punto y coma? ¿Qué hace el punto y coma? Perfecto, Julio, por la salida. Julio presentó la sanidad en el chat. Perfecto, el G. Correcto, Johannesburg. Ebook, perfecto. Perfecto, CSI. Muy bien, bueno, quedó claro. Perfecto, limpio la pantalla. Hago un ls. Ahora tengo tres directorios y un archivo a simple vista, ¿correcto? Tengo tres directorios y un archivo a simple vista. Es correcto, Adriana. Ejecuta varios comandos en una misma línea. Miren lo peculiar de esto. Esto, ojo, porque va para el examen. Miren, ls. ¿Ustedes creen que el ls mayúscula va a funcionar? ¿Va a funcionar? Ok, ahora yo le voy a poner punto y coma y voy a colocar PWD. Les pregunto, si el primer comando falla, ¿el segundo comando se ejecuta? Si el primer comando que está a la izquierda falla, ¿el segundo comando se ejecuta? Pregunto. Warnington dice que sí, Diego dice que no, Gabriel dice que sí, Hernán dice que no, Deiso dice que sí, Vanessa dice que sí. Perfecto, bien, la respuesta es sí. Fíjense, me da el error del comando ls, pero me ejecuta con satisfacción el comando PWD. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? Ok, ¿qué significa? Que el punto y coma permite ejecutar múltiples comandos y no le importa si alguno de ellos falla. Él trata cada comando de forma independiente. ¿Estamos de acuerdo? El punto y coma me permite ejecutar múltiples comandos, pero no le interesa si alguno de ellos falla, porque cada comando lo trata de forma indiferente. Esto es respuesta a la pregunta, ¿ok? Esto es respuesta a la pregunta del examen que está allá. Por favor, presten atención. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué hice eso? Porque les voy a explicar otro. Miren, vamos a hacer un ls barra etc. Y ejecútenlo. Me dicen si le funciona. Un ls barra etc. Yo voy a ejecutarlo ahorita en pantalla. Y miren, me mostró toda esa información. ¿Eso es lo que ustedes vieron en su pantalla? Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjense. Vamos a hacer un ls mayor que y le vamos a colocar salida.txt. Perdón. Sorry. My error. ls barra etc mayor que salida.txt. ¿Me avisan cuando hayan ejecutado este comando? ls espacio barra etc mayor que. ¿Le mostró algo en pantalla? ¿Le funcionó? Ok. Se supone que les regresa el PROM. No les muestra nada y les regresa el PROM. ¿Correcto? Ok. Ahora haga un ls. Un simple ls. Aparece salida. Aparece salida. Ok. Ahora van a hacer un cat. Van a hacer un cat de salida.txt. Van a hacer un cat. Recuerden que el cat es para ver archivos. El cat es para ver el contenido de archivos. ¿Le funciona? Es correcto. Creo un archivo con el contenido de la carpeta TTC. ¿Pueden ver el contenido del archivo? Ahí está. Véanlo en la columna del lado izquierdo. Ven todo en color blanco. ¿Lo ven? Limpio pantalla. Una vez que limpio pantalla. Recuerden, si estoy hablando muy lento, si lo estoy aburriendo, me dicen y yo acelero. Yo estoy a este paso para que todos vayan al pie de la letra. Es importante que me digan, mira, José Julio, esto está aburrido y yo acelero. Ok. Muy bien. Chévere. Edwin, de acuerdo a esto, nos quedan 40 minutos. 35 minutos. Bien. Ahora fíjense. Vamos a hacer grep espacio root espacio. No, vamos a colocar grep espacio. Vamos a colocar password y vamos a colocar salida.txt. Por favor, ejecuten esto. grep espacio. La palabra password espacio salida.txt. Listo. Chévere. Me dicen que el ritmo está bien. Edwin me dice perfecto. ¿Le funcionó? Le dan enter. Les trajo un resultado como el que está en pantalla. ¿Qué hace el grep? Pregunto yo. ¿Qué hace el grep? El grep es un comando que utilizamos para hacer consultas, búsquedas o aplicar filtros. En este caso, en el archivo password, en el archivo salida.txt. Entonces, lo que hice fue una búsqueda en el archivo salida.txt de la palabra password. Si la consigue, me la trae. Si no la consigue, no trae nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que yo usé un comando tail? ¿Se acuerdan del comando tail? ¿Qué hacía el comando tail? El comando tail mostraba el final del archivo. ¿Correcto? Miren ahora lo que van a hacer. Vamos a hacer grep espacio. La palabra password espacio. El archivo salida.txt. El pipe, la barrita vertical. El pipe, la barrita vertical. Eso no es un 1. Eso no es una letra L. Es la barrita vertical. Luego, le colocamos tail menos 1. Me avisan cuando tenga esa sintaxis y le dan Enter. Me avisan cuando tenga esa sintaxis y le dan Enter. Al darle Enter, ¿cuántas líneas trajo el resultado? ¿Cuántas líneas trajo el resultado? Ok. Quiero que vean. Entonces, esta barrita vertical también sirve para unir comandos, concatenar comandos. Fíjense que el comando grep es un comando y el comando tail es otro comando. Entonces, el pipe sirve para concatenar comandos. ¿Cuántas líneas me daba el resultado de este comando? ¿Cuántas líneas me daba el resultado de este comando que estoy sombreando? Ok. El tail muestra el final. El menos 1 significa cantidad de línea. ¿Cuántas líneas les mostró entonces? Entonces, lo que ustedes hicieron acá fue, busca en este archivo las palabras password y solo muéstrame la última. Eso fue lo que hicieron acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, el pipe es un carácter especial que concatena comandos. Permite unir comandos. Pero, ojo acá. Para que este comando pueda funcionar, se supone que el comando a la izquierda debió arrojar un resultado correcto, positivo. Es decir, que solamente podrán usar el pipe siempre y cuando todos los comandos en la línea estén ejecutándose de forma correcta. A diferencia del punto y coma. ¿Se ve la diferencia entre el punto y coma y el pipe? ¿Se ve la diferencia entre el punto y coma y el pipe? ¿Se ve la diferencia entre el punto y coma y el pipe? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Vamos a hacer un RM espacio menos RF espacio asterisco. ¿Quién concluye que hace esto? ¿Quién concluye que hace esto? ¿Quién concluye que hace esto? No puedo. Ok, a ver. Sorry. ¿Quién concluye? Perfecto. Davidson. La respuesta es correcta, Davidson. Aureva también es correcto. La única diferencia es que agregamos la letra F y la letra F es de forzar, pero es de recursivo. RM, remove. R de recursivo y F de forzar. Asterisco es un well card, un comodín, un carácter especial que representa cero o más ocurrencia. Por lo tanto, el asterisco representa todo y lo que hace es borrar todo. Por favor, le dan enter y luego hacen un ls. ¿Ls? ¿Borró? Pregunto. ¿Borró? ¿Me siguen todos? Perfecto. Muy bien. Una vez que ya borramos todo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a meter información y vamos a usar cp, ¿sí? Barra etc. No, vamos a poner aquí cp menos r, barra etc, barra asterisco. Espacio, dólar home. Por favor, ejecuten esta instrucción. Me avisan cuando la ejecuten y me dicen si le funcionó. Si les aparece ese mensaje, no se preocupen. Voy a limpiar la pantalla. El comando que ejecutaron fue este. Ok. Cuando ejecutamos este comando, observen en pantalla. Miren los mensajes. Permiso de negado. Permiso de negado. Esto se puede calificar como un mensaje de error. Esto se puede calificar como un mensaje de error. ¿Correcto? Sin embargo, si usted hace un LS, ahí debería tener información. Si usted hace un LS, deberían tener información. Por favor, me indican. Recuerden, si quieren que vaya más rápido, me lo dicen. Muy bien, entonces, este comando no copió todo, pero sí copió lo que tenía permiso. Vamos a volver a repetir el comando, pero esta vez le vamos a colocar aquí dos mayor que, barra, dos mayor que, errores. Dos mayor que, errores. Y le dan Enter. Me dicen si le funcionó, si le regresó el PROM. Ok, Leopoldo me dice que voy bien. Leopoldo me está dando la guía. No sé ustedes. Por favor, me indican porque no quiero que se aburran. Quiero adelantar, pero tampoco quiero hacer las cosas a 100 kilómetros por hora. Ok, haga un LS. Fíjense a ver si aparece la palabra errores. Como es mucho, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que hicimos hace un rato. LS, pipe, grep, errores. ¿Qué hace el pipe? Me permite colocar un segundo comando. ¿Qué hace el grep? Filtra. Hace una búsqueda. Y fíjense que me aparece solo esto. ¿Les aparece el archivo errores? Todos tienen acceso. Muy bien. Entonces vamos a hacer cat espacio errores. Van a hacer un cat errores. Y debería mostrarle todos los errores. ¿Es correcto? Ok. Procedo a limpiar pantalla. Cuando ustedes usaron el 2 mayor que, el 2 mayor que simplemente se utiliza para manejar la salida estándar de errores. Entonces, cuando ustedes quieran controlar los errores, capturar los errores, utilizan el 2 mayor que. El 2 específicamente es el que trabaja con los errores. El mayor que lo que hace es enviar esos errores al archivo errores. El 2 los captura y el mayor que en conjunto con el número 2 los envía a el archivo errores. Si el archivo errores no existe, lo crea. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Esto es cuando ustedes están corriendo algo y tienen a su jefe, a su supervisor encima. O tienen apuro y no pueden depurar los errores. Entonces ustedes capturan esos errores, los mandan a un archivo y luego los analizan para poder ir corrigiendo esos errores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? Pregunto. ¿Cuál es el comando para copiar archivos? ¿Cuál es el comando para copiar archivos? Para copiar, perdón. ¿Cuál es el comando para copiar? Ok. ¿Qué hace la opción menos R del comando CP? Recursivo. Correcto. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer para borrar toda la información que tenemos actualmente? ¿Cómo puedo hacer para borrar toda la información que tenemos actualmente? La sintaxis completa, no hay comando. La sintaxis completa. Correcto, Adriana. Hacemos un ls. Perfecto, Vanessa. Perfecto, CSI. ¿Todos borraron la información? ¿Ya no tienen nada? ¿Todos borraron la información? ¿Todos borraron la información? Ok. Muy bien. El mayor, el número 2, que no se olvide, el número 2 con el mayor que pegado, que es lo que hace, maneja la salida de errores y la envía a un archivo. Ahora hagamos lo siguiente, ls barra etc, ls barra etc, ¿les muestra eso en pantalla? Ok, limpiamos, ahora decimos ls barra etc mayor que y le colocamos archivo. Le dan enter, ¿le funcionó? ¿le regresó el PROM? Pregunto, ¿archivo existe? Pregunto, ¿archivo qué información tiene dentro del archivo? ¿Qué tiene dentro archivo? ¿Cómo puedo ver el contenido del archivo? Perfecto, Auriva. CAT, archivo. Y ahí está la información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el signo mayor que? Pregunto, ¿qué hace el signo mayor que? Captura la salida estándar, recuerden que la salida estándar es el monitor, entonces él captura todo lo que va a la pantalla y lo envía a un archivo. Pregunto, ¿archivo existía? ¿Archivo existía anteriormente? Es decir, que el mayor que además de capturar la salida estándar, lo envía a un archivo y si el archivo no existe, lo crea. ¿Estamos de acuerdo? Ejecuten PWD, ¿qué les muestra en pantalla cuando ejecutan PWD? El director de trabajo, ¿correcto? PWD mayor que archivo. PWD mayor que archivo. ¿Le funcionó? ¿Cuál es el comando para ver archivo? ¿Cuál es el comando para ver archivo? Vamos a hacer CAD archivo. A ver, ¿qué le pasó al archivo? ¿Qué le pasó al archivo? Lo sobrescribe. El mayor que, por defecto, si no lo sabemos usar, sobrescribe los archivos sin decirnos nada. ¿Queda claro? ¿Está claro lo que hace el mayor que? Ok. Ahora fíjense. Echo, hello, word. ¿Qué hace el comando echo? Ok, imprime en pantalla. Es decir, que lo imprime a la pantalla, ¿correcto? Entonces le van a decir, echo, hello, word, doble mayor que archivo. ¿Le funcionó? ¿Qué hace el comando? Vamos a hacerle un CAD archivo. ¿Qué le pasó al archivo? ¿Qué le pasó al archivo? Ok, entonces, la diferencia de usar 1 a 2 mayor que, es que cuando utilizan 2 mayor que, él no sobrescribe. Él hace un appen, agrega. ¿Estamos de acuerdo? Hace un appen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esto que le estoy enseñando del mayor que, el doble mayor que, se llama manejo de canales, manejo de canales de redireccionamiento. El manejo de canales de redireccionamiento. ¿Queda claro? El mayor que, el doble mayor que, el 2 mayor que. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a hacer un ls. Tenemos archivo. Ok. Vamos a hacer mb, espacio, archivo, espacio, file.txt. Le dan enter y me dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue que pasó aquí? Warnington, dime. ¿Qué quieres que repita, Warnington? ¿Qué quieres que repita, Warnington? ¿Qué quieres que repita? Fabiola, no lo moví, lo renombré. Lo renombré. Hacemos un ls y fíjate que, si yo le hago un cat, porque él siempre está en la misma carpeta, no fue movido, fue renombrado. ¿Ok? Es correcto, Johannesburg. Ah, respondió a la pregunta de Warnington. Warnington, el doble mayor que, es decir, cuando tú utilizas dos veces el mayor que, él lo que hace es, capturar la salida, la envía a un destino, ¿sí? Y su comportamiento es de agregar. ¿Ok? Es lo que hace, cuando tú utilizas el doble mayor que, captura la salida, la envía a un destino, y agrega, no sobreescribe. Eso es lo que hace el doble mayor que. Cuando tú utilizas un mayor que, él lo que hace es, capturar la salida, la envía a un destino, pero sobreescribe. Esa es la diferencia. No sé si respondí a tu pregunta. Ok. Pregunto, el comando mb que usé hace un momentico, ¿qué hizo? ¿Movió o renombró? De nada, Warnington. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora hacemos lo siguiente. Clear. Mkdir. Folder. Ls. Tenemos un archivo y tenemos un directorio, ¿correcto? mb. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Correcto. Si hacemos un ls, fíjense que archivo no aparece porque lo moví. Lo saqué de donde estaba y lo metí dentro de la carpeta Folder. Para ver la carpeta Folder. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, el comando mb, ¿qué hace? El comando mb sirve para mover y renombrar los archivos o directorio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con eso? Ejecutemos el comando cd, rm, espacio, menos, rf, asterisco. Ls y debería estar vacío. Recuerden que esto solamente es para practicar con la línea de comandos, saber las mayúsculas y las minúsculas, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, creemos cuatro archivos vacíos. ¿Quién me pone en el chat cómo crear cuatro archivos vacíos? Perfecto, Julio. Touch, 1, 2, 3, 4. Ls, ahí tenemos los cuatro archivos, ¿correcto? ¿Cuál es la opción del comando ls que me mostraba todo el detalle, los permisos, el dueño, el grupo? ¿Cuál es la opción del comando ls que me mostraba todos los detalles? Perfecto, Julio. ls menos l. Observen estas dos columnas. Observen estas dos columnas que están acá. Y ahora ls espacio menos ln. Le dan Enter. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se acuerdan del 1001 que estábamos viendo de, fíjense, si ustedes corren el comando id, fíjense que él dice uid, que es userid 1001, que se llama sostrain. Miren, 1001, que se llama sostrain. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ls menos l, r mayúscula. Recursivo. Como tengo puro archivo, solamente me muestra los archivos. Recuerden que los archivos no tienen otros archivos adentro. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la columna que representa el tamaño? ¿Cuál es la columna que representa el tamaño? Esta, 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 o esta, o esta. El cero, ¿correcto? Muy bien. Chévere. Una vez que tienen eso, ya han copiado, ya han movido, ya han renombrado, ya han listado, ya han creado, ya han eliminado archivos directorios. Fíjense, vamos a hacer un ls menos l, y observen acá. Esto que está aquí, yo les dije que eran los permisos, ¿correcto? Johan me dice que no se ve nada. ¿Ustedes ven todo? Ok. Esto que está acá, son los permisos. Voy a explicarles rapidito cómo cambiar un permiso. El comando para acá, un permiso se llama chmod. Ok. Entonces, le vamos a colocar 0, 0, 0, y le vamos a colocar 1. Enter. Pregunto, ¿qué significa este 1 que está acá? ¿A quién representa este 1 que está acá? Perfecto, al archivo. Ahora hagan un ls menos l. ls menos l. ¿Notan alguna diferencia en el archivo 1? Se quedó sin permiso. El g le dio el concepto de bloqueado. Ok. Ahora fíjense, chmod espacio 777, y le vamos a poner 4. ¿Qué significa este 4 que está acá? ¿A quién representa este 4? Al archivo, correcto. Le damos Enter. Hagan un ls menos l. ¿Notan alguna diferencia? ¿Qué le pasó al archivo 4? Incorporación me dice que full, permiso, correcto. Julio, full, permiso, correcto. Ahora fíjense, vamos a colocar aquí, chmod espacio 070A2. ¿Qué significa este 2 que está acá? El archivo, correcto. Le dan Enter. Hagan un ls menos l. ¿Qué le pasó al archivo 2? Observen que siempre uso tres números. El primer número a la izquierda es dueño, el segundo número en el medio es el grupo, y el tercer número a la derecha es otros. Por lo tanto, fíjense que acá, el único que yo le di permiso fue el del medio. ¿Y quién es el medio? El grupo. Por lo tanto, el grupo es el único que tiene permiso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el archivo que me falta por modificar? ¿Cuál es el archivo que me falta por modificar? Ok. Repito. Recuerden que cuando yo estoy cambiando el permiso, yo uso tres números. ¿Sí? El primer número representa al dueño, el segundo número representa al grupo, y el tercer número representa a otros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener otra sesión para explicar esto bien. Yo no tengo por qué. Simplemente estamos aprendiendo la sintaxis y algunos comandos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ahora decimos, me dijeron que faltaba cuál es el número tres, y le decimos, por ejemplo, 007, tres. Hacemos un ls menos l. ¿Qué le pasó al número tres? ¿Cuál es el comando para cambiar la permisología? ¿Cuántos números tengo que utilizar para cambiar la permisología? Perfecto. ¿El primer número a la izquierda, a quién representa? ¿El segundo número a la derecha, a quién representa? ¿El tercer número a la derecha, a quién representa? Perfecto. ¿El número que estaba colocando al final, que no tiene nada que ver con los tres primeros? ¿Qué representaba? Perfecto. ¿Cuál es el comando para borrar todo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta el momento? Otra forma de crear directorios. Miren, mkdir espacio menos p espacio. Vamos a colocarle aquí dir. ¿Sí? Llaves abriendo. Colocamos acá dir2. Slash. ¿Sí? Dir3. No, a ver. ¿Sí? Aquí, abriendo aquí y le colocamos entonces... A, B, C. Cada letra de estas separadas por coma. A ver si me funciona. Cerramos llave. Y le dan Enter. A ver. ¿Le regresó el PROM? ¿Se entiende lo que hicimos? Entonces, es otra forma, a través de caracteres especiales, utilizando llaves, el poder crear múltiples directorios. Ahí lo que hice fue crear múltiples directorios al mismo tiempo. Simplemente puse dentro de las llaves cuáles iban a ser los caracteres que iban a ir cambiando para crear múltiples directorios. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Limpio pantalla. Ok, ahora necesito que veamos algo. Miren. Hagan un grep de Softrain en barra etc, barra password. Pregunto, ¿qué hace el archivo, qué hace el comando grep? Julio, me dice que no te salió igual. Filtra, busca, correcto. Vamos a darle Enter. Ya vamos a corregir eso, Julio, para ver. Grep, espacio, Softrain y obtienen una línea, correcto. Por favor, cuenten los campos. Cada vez que lleguen a dos puntitos, cada vez que lleguen a dos puntitos, eso es un campo. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, este que está vacío, cinco, seis y siete campos. ¿Cuántos campos tiene el archivo password? Perfecto. Ahora, fíjense una cosa. El archivo password, pregunta del examen. El archivo password, miren. Lo que tiene es el nombre del usuario, el identificador del usuario, el grupo al que pertenece en el usuario, la carpeta del usuario y el shell del usuario. ¿Se entendió lo que dije? Es decir, que este archivo lo que tiene es la descripción de los usuarios, correcto. Tiene la descripción del usuario. Es decir, que él solamente puede administrar el nombre, el directorio de trabajo, el identificador, el shell, la carpeta. Eso es lo único que puede manejar. Él no controla el password. ¿Estamos de acuerdo? El archivo password, su función, su rol, es administrar los usuarios. Cuando administra los usuarios, ¿qué puede administrar? El nombre del usuario, el ID o el user ID que se le da, la carpeta, el shell y el grupo. Solo administra usuarios, ¿ok? La X es una referencia de que puede tener un password, pero no es una afirmación o confirmación de que tiene password. Ahora, ¿cuál es el comando para cambiarnos a root? Ya ustedes saben la clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todos se cambiaron a root con éxito? Ya vamos a explicar eso, Brian. Ok. Hacemos grep espacio soft train espacio barra etc barra password. Perdón. Perdón. No, no password. Shadow. Ah, sí, ya lo vamos a hacer, Julio. Ok. Todos tienen este comando, Shadow. Brian dijo que la X era una referencia a la ruta de este password que está acá. Sí. Pero más allá de eso, quiero que se den cuenta cuál es el rol del Shadow. El rol del Shadow es administrar las políticas de password. Pregunto, ¿cuál es el rol del archivo password? ¿Cuál es el rol del archivo Shadow? ¿Cuál es el rol del archivo Shadow? Lo que están respondiendo, ok, administrar el password, administrar el password, perfecto. Administrar las políticas de password. Administrar la política de password, correcto. Muy bien. Chévere. Ahora, fíjense, ¿por qué razón yo ejecuté el comando como root para este archivo? Porque este archivo, tu permiso, es totalmente trancado. Miren el permiso de este archivo. Como usuario final, ustedes no lo hubiesen podido hacer. Por eso necesitaba que ustedes se cambiaran a root. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un exit. Deberíamos estar con el usuario root. ¿Vamos bien? Perdón, con el usuario Sostrain. Deberíamos estar con el usuario Sostrain. Si el archivo password administra a los usuarios, si el archivo Shadow administra las políticas de password, ¿cuál sería el archivo que administra a los grupos? Aquí se puse en pantalla, el archivo group es el responsable de administrar todos los grupos en el sistema. Recuerden que yo les dije que un grupo privado clona la identificación del usuario. Por lo tanto, tiene sentido que en el archivo group exista Sostrain. ¿Por qué? Porque es un grupo privado y para ser un grupo privado tiene que clonar el nombre del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Hace un rato, o al principio, yo dije que habían dos tipos de usuarios. ¿Cuáles son esos dos tipos de usuarios? Hay dos perfiles, administrador y usuario final. Perfecto, Fabiola. Administrador y usuario final. ¿Ok? Si yo corro el comando ID y soy Sostrain, ¿quién soy yo? ¿Un administrador o un usuario final? Y si yo hago un SU y me cambio a ROOT y corro el comando ID, ¿quién soy? ¿Un usuario final o un administrador? Perfecto. Hago un EXIT y caigo otra vez como el usuario final. Ok. Francisco, creo que eras tú el que me dijiste, es que te falló. Verifica, a ver, mira lo que dice. MKDIR, no es necesario que coloquemos la opción menos P a menos que yo le coloque un slash a cada carpeta. ¿Sí? ¿Va bien? Entonces, yo puedo quitar aquí la opción menos P si tú quieres. Y esto debe funcionarte. Yo le voy a dar CTRL-C ahorita porque tendría que borrar lo que tengo. Hacer un LS y debería estar acá. Fíjate que lo que estoy usando acá como carácter son llaves, ¿no? Y dejo pegado la coma a la A, a la B y a la C y cierro con llave. Quiero que quede claro que igual pude haber puesto la menos P y no iba a fallar. La menos P era por si iba a crear una estructura jerárquica. No, porque yo no coloqué un slash, no coloqué nada. Simplemente dije que iban a ser vecinos uno al lado del otro. La P no es necesario, por eso la saqué, pero la puedes usar también, no pasa nada. Pero es eso. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Joanne me dice que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan? A ver, ¿alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Alguna duda, se entendió, están conformes, se ha entendido y están conformes con lo que ha funcionado? No puedes separar el signo menos de la P porque va a fallar. Recuerden que esto era un nivel básico, ¿ok? Vi que hubo unas cinco personas que salieron. No sé si es porque tienen los conocimientos o que les falló el internet. Tres de ellos me dijeron que estaba fallando el internet. Pero para saber. Podemos hacer esto que tú dices. Habrá más sesiones, pero evidentemente no puede ser una tras de otra, un día tras de otra. Esto requiere buena organización, requiere de un tiempo. Y pues ya la semana que viene será que habrá otra sesión. Igual de más o menos este tiempo. Igual, siempre vamos enfocado a cositas muy puntuales. Recuerden que el objetivo de esto es que ustedes puedan ver si tenemos los conocimientos, si tenemos la plataforma, si somos capaces de poder transmitir y ustedes se sientan confiados en lo que nosotros hacemos. Porque también nosotros, recuerden que tenemos una propuesta formal y todo lo que está en el webinar, todo lo que está en el workshop, le vamos a estar haciendo llegar una oferta económica muy distinta a la que cualquier otra persona recibe. Esto es solo para su selección y ustedes pueden verificarlo. Tienen que tener claro que aunque ustedes vean 400 webinars o 400 workshops con nosotros, nunca va a ser el equivalente a la carrera, curso o especialización. Gracias, Gabriela, por tus palabras. Jimmy, excelente, gracias. Excelente trabajo allí. Perfecto. Brian, Pedro. Vamos a tener sesiones de hacking, sí, pero sesiones muy puntuales, sesiones muy cortas de algo puntual, de un tema, una aplicación o de una instrucción que podamos hacer. Recuerden que los workshops simplemente son herramientas que les permiten a ustedes ver de forma práctica qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, que les puedan ser útiles y que tengan lamentablemente o favorablemente de trasfondo el que nosotros luego les estemos proponiendo algunas otras opciones. Pueden participar en todos los workshops, pero aunque ustedes sumaran todos los workshops que vayamos a hacer, no es el equivalente ni siquiera a la sumatoria de un curso. Y esto que pudimos aprender en unos 50, 60 minutos de práctica, imagínense todo lo que se eleva o se potencia a través de una carrera. En el caso de Linux, mis carreras son prácticamente o por grupo o personalizadas que aseguran siempre el resultado, ¿ok? Tengo que hacer este tipo de comentarios y que quiero que quede claro, no quiero generar falsas expectativas, no quiero que la gente piense que solamente vamos a estar ofreciendo workshops, sino que tras de estos workshops, al principio o al final, siempre voy a hacer este tipo de anuncios, ¿ok? Espero que no sea de su desagrado, pues hay que ser justo. Yo les dije, no soy la madre Teresa Carcuta y no soy un ONG, pero trataremos en la medida de lo posible hacer todo esto. Preguntas, alguna duda, ¿cómo va? ¿Cómo les gustaría? La semana que viene podemos hacer otro de otros 50, 60 minutos. ¿Les interesa? ¿Fue lento? ¿Fue aburrido? ¿No les sirvió? ¿Están interesados? ¿Creen que podrían obtener más si se postulan a mi carrera? Y para saber si les hago algún tipo de especie súper especial, que ni siquiera se acerca a lo que hicimos con el de Cisco. Ok, todo es excelente. Sí, funciona. Claro, perfecto. Fue perfecto. Me funciona. Buen ritmo. Está bien. Excelente. Chévere, Gabriela. Gracias. Bueno, más o menos estamos dentro de esto. Estamos dando esta sesión para alguna pregunta. La semana que viene podríamos estar hablando posiblemente el día martes. ¿Ok? Es importante que mantengan activo el grupo WhatsApp, que sigan invitando gente, que haya mayor participación. Fíjense que habían 120 personas registradas para el evento y llegamos a un promedio de 66. ¿Ok? No todos, por alguna razón, se pueden conectar, se les olvida. Que, bueno, olvidar está difícil porque hemos estado en conversación constante, ¿no? Pero quiero que entiendan. Entonces, por favor, necesario también que nos ayuden las redes sociales para que podamos compartir, para que se pueda difundir, para que nos podamos hacer conocer. Creo que es un trabajo de ambos lados, ¿no? Para ayudarnos mutuamente. Brian, los precios son en moneda extranjera, pero son precios que en el caso de la carrera de Lino estamos hablando de unos descuentos que no hay. Es más, la gente muchas veces piensa que hay una trampa atrás de esto cuando yo doy esos precios. Y esto lo estoy haciendo para que se pueda ver la dedicación, el esfuerzo, cómo trabajaríamos, cuáles son las herramientas, cómo me aseguro de que las personas hagan la práctica. Los precios son tan bajos, tan bajos, para el caso de Linux, porque soy yo el consultor, porque soy yo el especialista, y yo puedo bajar esos precios. Estaremos abriendo de Fortinet y FortiGate, sí, es correcto. Todo esto también lo pueden ir promoviendo o proponiendo en el chat del WhatsApp para poder ir verificando cómo vamos armando, ¿ok? Pero te aseguro que aunque sean monedas extranjeras, los costos son, disculpen la palabra, ridículos. Son precios que jamás, o sea, miren, esta carrera normalmente tiene un costo de 500 dólares, ¿ok? Imagínense el precio que yo pudiera estar colocando y que los estaría anunciando si tienen interés. Así que aunque se tenga que pagar en moneda extranjera para aquellos que viven, por ejemplo, caso Venezuela, es totalmente irrisorio, ilógico y confirmado. Yo tengo 90% de éxito en la carrera y cuando hablo de 90% es porque personas que de alguna forma desertan porque sencillamente no tienen el tiempo, salieron nuevas complicaciones, pero el resto, totalmente de éxito. No, Luis, nosotros trabajamos con Java, trabajamos con Python, trabajamos con FortiGate, trabajamos con Cisco, trabajamos con Oracle, trabajamos con Windows, Microsoft. Ah, qué bueno, Luis, perfecto. El instructor actual sería Luis, otro Luis, en el cual estaríamos trabajando, la carrera lleva una fusión de una mezcla distinta, pero sí, perfectamente, qué bueno que recibiste la carrera. Listo, quieren el examen, cómo no, se los mando por el chat, 54 personas conectadas, por favor, el chat lo voy a guardar, así que necesito que cada uno de ustedes, de forma organizada, me coloque el nombre suyo completo para poder, entonces, en este momento, cotejarlo con el examen y determinar en base a su nota si han logrado recibir o no el examen. Necesito que ahora, así como hizo Rafael Díaz, todos escriban su nombre, porque este chat lo voy a guardar y es lo que voy a usar para cotejar, ¿ok? Vale, sigo viendo, sigo viendo, todos deben escribir su nombre completo para poder cotejar el examen que voy a enviar y yo en este momento no estoy mandando el examen porque voy a necesitar que todos escriban sus nombres, ¿ok? Para no interrumpirlo y me quede de forma ordenada, todos deben escribir su nombre completo para poder saber quiénes están participando y para poder enviar el examen. El examen, en el momento que lo envíe, tienen 30 minutos para responderlo. No tienen que escribir. El examen es de selección simple. Solamente tienen que responder. Por favor, presten atención a la lectura. Dese en cuenta lo que yo estoy colocando en la pregunta. Ojo con los espacios, ojo con las mayúsculas, ¿ok? Para que puedan responder. Son 10 preguntas. Deben responder 7 de forma correcta para obtener el certificado. Las que respondan 10, excelente. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Los que respondan 10 preguntas de forma correcta, les voy a regalar 20 dólares adicionales de descuento para la carrera sobre el super descuento que les voy a dar. Los que respondan 10 preguntas de forma correcta, obtienen 20 dólares de descuento adicional al precio de la carrera que yo les dé. Se me haría más difícil. Lo voy a hacer por el chat, Gabriela. En el chat del WhatsApp voy a colocar el link para que lo puedan acceder. O lo voy a hacer ahorita mismo aquí ya por el chat del webinar. Por el chat del Open Meeting. ¿Ok? De GoToMeeting. Espero que todos ya hayan escrito porque voy a colocar el link del examen. Voy a colocar el link del examen por acá por GoToMeeting. Para que las personas que presenten solamente sean las 54 que están actualmente conectadas. 55 en este momento. 55. Recuerden, debieron haber colocado sus nombres para yo poderlo acotejar. Voy a colocar el link. Los que respondan las 10 preguntas de forma afirmativa obtienen 20 dólares más de descuento sobre el precio súper loco que voy a lanzar. Ok. Ya lo coloco. Un segundo. Ok. Perfecto. Perfecto. Chévere. Ya lo voy a colocar. Un segundo. Déjeme aquí ubicarlo. Está ya publicado en el chat de GoToMeeting. Yo tengo las 12, la 1 y 56. Tengo las 56 hora local. Es decir, vamos a suponer que tengo las 2 en punto. Es decir, hasta las 2 y media voy a aceptar los exámenes. Hasta las 2 y media hora local. Mía. Hora local mía. 2 de la tarde voy a aceptar los exámenes. Estos exámenes son de selección simple. Son 10 preguntas. No les va a tomar más de 20 minutos. Eso es una exageración. Ese examen se debería hacer en 2 minutos exagerado. ¿Pudieron accederlos? ¿Tienen todos acceso? ¿Pudieron ver si el link les está funcionando? 56 personas conectadas. Ahí está. Las 56 personas debieron haber colocado su nombre. Si hay una de las 56 personas que no ha colocado su nombre en el chat, es el momento de hacerlo. Colocar el nombre completo. El link lo acabo de publicar para que presenten el examen. Hasta las 2 y media hora local voy a aceptar los exámenes. ¿Todos recibieron? Brian me dice que sí lo recibió. Dale Enzo, cuídate. Muchas gracias por estar conectado. Éxito. Ok, ya me confirman que sí. Perfecto. Chéveres, chicos. No necesitamos más estar conectados. Esto fue lo que íbamos a hacer. Recuerden que era administración del CLI. El objetivo era conocer la línea de comando y conocer comando. Curso no disponible. A todos les salió curso no disponible. Todos tienen acceso al examen. LG dice que funciona. Gabriela dice que funciona. Luis dice que funciona. José dice que sí. Por favor, la persona que está haciendo esto, que le dio error, lo voy a colocar otra vez en el link. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Excelente. Ok. Entonces, bueno, les gustaría que les haga la propuesta y ustedes lo analicen. Si quieren ver cuál es el precio loco de la carrera. ¿Les interesa? Para que lo analicen. Ok, tenemos por aquí un sí, un sí, un sí. Johan, Brian, Fabiola, Johan. Ok. Envió la información. Se los aseguro. Se los aseguro. No lo voy a repetir. El precio que voy a colocar es una locura. Es súper regalado. Deberían aprovecharlo. No lo voy a repetir. El precio real de la carrera es de 480 dólares para que tengan una idea del precio que les voy a lanzar. Y se los voy a colocar. Y es solo por esta oportunidad. ¿Y por qué lo puedo hacer a ese precio? Porque soy yo el instructor. Porque soy yo el organizador. Y porque no tengo que en ningún momento tener que usar otros elementos externos. Chévere, chicos. Voy a guardar el chat para poder cotejar. Los debo presentando el examen. No los sigo fastidiando. Seguimos. Por favor, contacto por el WhatsApp. Necesito que me ayuden a compartir por las redes sociales. Utilicen la etiqueta SoftTrain.be. Recuerden que estamos ubicados en las redes sociales con el user SoftTrain.be. Estamos en Instagram. Estamos en LinkedIn. Estamos en Facebook. Estamos en Twitter. Por favor, síganos. Ayúdenos a difundir. Voy a guardar y los dejo para que se concentren en su examen. 10 preguntas. Un absente sencillo. 20 dólares más para aquellas personas que logran las 10 preguntas de forma satisfactoria. Gracias. 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 Gracias.